Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso tanto de For Honor como de Dot Underlords Y es que vamos a contestar una serie de preguntas que me habéis dejado en los comentarios de los vídeos, de ambos juegos la verdad Y quiero aclarar varios aspectos, ¿vale? En primer lugar, he visto un comentario que me decía Yugo, ¿dónde puedo encontrarte para los directos? Te he estado buscando pero no te veo Bueno, amigo, me parece que te llamabas Mauro A estas alturas, si todavía no lo sabes, lo digo en todos los vídeos, normalmente al final, sobre todo en los de Dot Underlords Lo digo en todos los vídeos, que estoy haciendo directos en Twitch, ¿vale? No los estoy haciendo ahora mismo en YouTube En Yugo con tres Y barra baja TV Que tal vez esa puede que sea la confusión, ¿vale? El nombre no es igual que en YouTube, es Yugo con tres Y barra baja TV, ¿vale? Hilando todo esto, vamos a seguir leyendo más preguntas Que otra me decía, ¿cuándo? ¿Qué día sueles streamear For Honor? Y también la misma pregunta, ¿vale? para Dot Underlords Que ¿cuándo y qué días lo suelo streamear? ¿Vale, gente? Ahora mismo, como ya sabéis, estamos con los drops de For Honor, ¿vale? Que lo tenemos activado durante toda la semana Así que estoy streameando For Honor todos los días Y Dot Underlords lo mismo Salvo que tenga algún compromiso o me salga algo de última hora También estoy streameando todos los días Y con esto llegamos con la siguiente pregunta Que me decía, ¿a qué hora suelo streamear? ¿Y durante cuánto tiempo suelo estar en directo? ¿Vale? ¿Qué horarios tengo más o menos? Pues en For Honor, de momento, gente, estoy streameando por las tardes No os puedo dar una hora exacta Pero más o menos suelo empezar en torno a las 7 y media, ¿vale? 19.30 para España Y suelo estar en directo unas 2, 2 horas y media aproximadamente Y para Dot Underlords, pues suelo empezar por la noche A eso de las 11 y media Hora española también Y suelo estar lo mismo Unas 2 horas, 2 horas y media 1 hora 45, ¿vale? Más o menos por ahí Luego ya, pues todo el mundo que seáis del sur o del centro de América Pues tenéis que hacer el respectivo cambio horario, ¿vale? Dependiendo de si sea 5 horas O sea, en 7 horas menos que aquí, ¿vale? Eso ya lo tenéis que calcular cada uno Dependiendo del país donde estéis ¿Cómo vinculo la cuenta para obtener recompensas de For Honor? Oh, Dios mío, todavía hay gente que me está preguntando esto por comentarios ¿Vale, gente? Si os metéis a mi canal de Twitch Yugo con 3y barra baja tv Y ponéis el comando link Ahí tengo el enlace directamente de cómo vincular la cuenta Si no queréis entrar en Twitch, ¿vale? También lo que podéis hacer es entrar al vídeo que subí en el canal, ¿vale? Sobre rework al centurión, buffos al gladiador y al buscarle, ¿vale? Y ahí tengo en comentario fijado el link desde el cual podéis vincular la cuenta Para obtener recompensa Vale, una pregunta que no tendría por qué responder Pero la voy a meter ya que me estoy muriendo del calor Que hay gente que me pregunta Yugo, ¿por qué streameo esas horas? Normalmente dot underlos, sobre todo, que por qué lo suelo hacer por la noche Y por qué he elegido estos horarios, ¿vale? Aparte, gente, de por qué es la hora a la que puedo Como es evidente En esta habitación, que es en la que grabo, hago los directos y todo esto Se pasa toda la mañana dando el solazo Así que, aunque pudiese, si lo hiciese a mediodía o por la mañana Me estaría muriendo del calor, ¿vale? Tengo que esperar un poquito ya a que sea más avanzada la tarde Para el fresquito o por la noche Porque ya sabéis los que os soléis pasar por los directos Que suelo estar muriendo del calor normalmente Y encima ahora estoy grabando esto sin ventilador también Estoy muriendo del calor Así que el motivo es simplemente ese, ¿vale? No hay más Otra pregunta, gente Yugo, ¿podemos jugar contigo o contra ti en los directos? ¿Vale? Esto se puede aplicar tanto en For Honor como en Dot Underlos Porque la verdad, me lo habéis preguntado gente de los dos juegos Y la respuesta en ambos casos es sí, ¿vale? For Honor, de momento Estoy haciendo directo todos los días Como ya he comentado, al menos durante esta semana Así que en cualquier momento Pues cualquiera que os paséis por el directo Estoy por el chat Me podéis mandar un invite, ¿vale? A mi de Y os invito y jugamos partidas en cooperativo O enfrentados Y lo mismo, gente En Dot Underlos Aquí os invito a que os paséis por los directos Todos los días, si podéis O si no, que los veáis luego en Twitch, ¿vale? Porque se quedan subidos Porque normalmente suelo coger un día a la semana Donde estamos jugando con viewers, ¿vale? ¿Y qué suelo hacer en los directos? Bueno, pues aparte de estar charlando Resolviendo dudas, ¿vale? Cualquier pregunta que podéis tener De los respectivos juegos Ya sabéis que de For Honor, de información Estoy al tanto de todo Y en el Dot Underlos Pues estoy bastante metido en el competitivo Así que aparte de lo que es evidente Charlar, ¿vale? Preguntar cualquier duda que tengáis Pues en For Honor Estoy jugando normalmente Dominios, Asaltos y Duelos, ¿vale? O bien solo O bien con viewers Como ya he comentado Y en Dot Underlos De momento Aprovechando que nos queda poquito de Open Beta Y que la temporada 1 Está a la vuelta de la esquina Todavía no tenemos fecha oficial Pero está ahí a la vuelta de la esquina Pues estamos probando en clasificatorias Porque el casual no me llama a nada Estamos probando en clasificatorias Tácticas random, ¿vale? Lo cual no quita Que de vez en cuando Pues me doy el venazo Y hagamos un poquito de tryhard Para intentar dar paliza Pero de normal Estamos probando tácticas, ¿vale? No nos estamos comiendo a la cabeza Por subir rango a tope Así que ahí estaremos probando Pues cosas que funcionan mejor Cosas que funcionan peor Como convear Sugerencias que me hace la propia gente Que se mete al chat, ¿vale? Pues si alguien me pide Yugo, ¿puedes probar este héroe con este objeto? ¿Puedes probar esta combinación de alianzas? Pues también lo hacemos gente en las partidas Y nada, hasta aquí este breve vídeo Respondiendo preguntas Como habéis visto Todo enfocado a los directos Porque la verdad que he visto Bastante confusión Y no entiendo por qué Imagino que no todo el mundo Ve todos los vídeos Y de ahí se debe Que hay tanta desinformación Porque intento siempre informar Si no es un vídeo Es en otro, gente Por lo cual he decidido Meter todo, ¿vale? Comprimido en este único vídeo Donde contesto Todas estas preguntas Enfocadas a los directos Que estoy haciendo ahora mismo De forma diaria For Honor Cuando terminemos la semana Que estamos haciendo ahora De los drops Seguramente dejaré los directos Que hagamos pues Un par de días a la semana Y el resto de días Estaremos haciendo Dota Underlos Así que sí Voy a seguir con ambos juegos, ¿vale? Voy a seguir haciendo directos Con ambos juegos en Twitch Que para el que a estas alturas Todavía no le haya quedado claro Es Yugo Con tres Y Barra baja TV Así que nada, gente No me enrollo nada más Espero que este vídeo Os haya servido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro Lickazo Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Ni con For Honor Ni con Dota Underlords Y seguirme también en Twitch Para no perderos los directos Porque en cuanto empiezo en live Si me estáis siguiendo en Twitch Os llega la notificación Automáticamente a vuestro correo Dicho todo esto, gente Si hubiese quedado cualquier duda Que espero que no me lo dejéis aquí abajo En comentarios Me despido Y hasta la próxima Adiós